Hoy, en el resumen semanal, resuelven impugnación de la elección en Guasalingo. Advierte alcalde electo que no va a haber cacería de brujas. Director general del COBAE dice que ya tienen peticiones del sindicato por pago de prestaciones. Erika Zapp recibe la constancia de mayoría en la dirigencia estatal del PRI. Alcalde electo de Xochitlipan inicia recepción de administración municipal. Gana Ayuntamiento de Atlapesco juicio por un predio a un particular. Presentan iniciativa de la Ley Olimpia contra el Acoso Sexual Digital en el Congreso del Estado. En el remate, director de prestaciones médicas del IMSS se olvidó de los síntomas del COVID. Esto es el Diario Noticias. Servicio de vida. Reparación y venta de refacciones. Encuéntranos en Melchorocampo, número 4, Colonia Juárez. En Huecutla, Hidalgo. O marca al número 789-89-634-88. La pasada elección municipal en el municipio de Guasalingo dejó la impugnación a los resultados de la votación municipal. Es por ello que el Tribunal Estatal Electoral, a través de la magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quesada, presentó la sentencia en torno a la elección y ratificó los resultados de esta votación ahí en Guasalingo, donde el triunfador fue Julio César González. Vamos a escuchar el momento en que se dicta la sentencia en el Tribunal Estatal Electoral. Pido a la magistrada ponente, Mónica Patricia Mixtega Trejo, por favor, proceda a la exposición del proyecto a su cargo. Gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Pongo a su consideración el proyecto del acuerdo general correspondiente al expediente citado por la secretaria general, mediante el cual Celestino Gavino Brandi, en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Guasalingo, Hidalgo, promovió la recusación con expresión de causa dentro del expediente JIN 026 PRD 52-2020 en contra del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, al aducir que incurrió en contravención a los mandatos constitucionales, violación al derecho de la debida defensa y procedimiento de su representado, al resolver con parcialidad, teniendo interés personal en desestimar los agravios, violaciones que a su decir fueron declaradas por la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar la sentencia en el expediente ST JRC 34-2020, en el sentido de revocar la resolución emitida por este tribunal. Si bien el pleno de este órgano jurisdiccional, al dictar la resolución de fecha 7 de noviembre del año en curso, dentro del expediente antes precitado, consideró desechar la demanda presentada por el hoy recursante, toda vez que en el juicio de inconformidad remitido por el Consejo Municipal Electoral de Guasalingo, Hidalgo, carecía de firma autógrafa, contrario a lo señalado por el recurrente, la resolución emitida en el expediente de Sala Toluca no tiene los alcances de acreditar que el magistrado tenga interés en el juicio radicado en el expediente, en el expediente JIN 026 PRD 052-2020. Lo anterior no emitió de que en autos no existe elemento convictivo que acredite que el magistrado tenga interés en la litis planteada, ya que el proyecto de resolución que presentó se fundó en las constancias del juicio de inconformidad que remitió el citado Consejo Municipal, por lo que no se advierte que el magistrado instructor haya actuado con parcialidad y por ende tenga interés en el juicio en comento. En este orden de ideas, propongo la improcedencia de la recusación con expresión de causa que hizo valer el representante del Partido de la Revolución Democrática al no haber aportado ningún elemento probatorio. Es cuanto. Gracias, magistrada. Magistrada, a nuestra consideración, el proyecto que hemos escuchado de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Si existiera algún comentario, ninguno. Yo, por mi parte, solamente anunció mi voto a favor del proyecto y coincido con la propuesta de la magistrada Mixtega en el sentido de que Sala Toluca no hace pronunciamiento alguno en cuanto a que hubiese parcialidad por parte del magistrado recusado. Lo cierto es que hubo una omisión atribuible al Consejo Municipal Electoral de Guasaringo Hidalgo al no haber remitido al Tribunal Electoral el original con o la firma, el escrito con la firma autógrafa original del escrito recursal. Por lo tanto, cuando este tribunal resolvió el desechamiento, lo hizo basado en los documentos que obraban en el expediente. Razón por la cual no existe, a mi juicio, como ya he adelantado, parcialidad alguna por parte del magistrado ponente. Es mi comentario y pido a la secretaria general, por favor, tome la votación, al secretario general, perdón, tome la votación correspondiente de este asunto, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor del proyecto. Magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Con la propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Una vez confirmados los resultados en la primera instancia, los inconformes con la elección municipal podrán llevar esta ante la sala superior del Tribunal Federal Electoral allá en la sala regional Toluca. En este caso, el PRD es el partido que ha impugnado la votación. Sin embargo, una vez dado a conocer el fallo, Julio César González, alcalde electo, se dedicó a recibir la administración municipal y bueno, ante los medios de comunicación, habló sobre este tema. Tengan todos ustedes, primera, muchas gracias por visitarnos aquí en su municipio, Guasalingo, y gracias a todo su auditorio por acompañarnos y escucharnos de la misma manera. Pues hoy, 17, martes 17, fue la instalación del comité de transición por parte de la auditoría superior, en la cual aún estamos firmando el acta a través de cada uno de nuestros integrantes, tanto del equipo del presidente del comité interino, saliente, como de su servidor y su equipo del comité entrante. Sabemos que hay una impugnación que hacen los opositores, ¿qué puedes comentar? ¿Cómo ves esta historia? Pues, cada partido político tiene el derecho a meter su acta de su demanda de impugnación, así lo hizo el partido de la revolución democrática, sin embargo, el tribunal estatal electoral, a través de los magistrados, en un primer término, manifestó que su demanda que ellos procedieron, pues, no iba con la firma del representante de su partido. Sin embargo, se fueron al tribunal de Toluca, a la sala de Toluca, en donde el tribunal le pidió a la sala de Hidalgo que revisara la demanda, a lo cual, hoy a las 3 de la tarde, es la sesión virtual, donde, pues, ya dará su bededicto el tribunal estatal electoral. ¿Pero con los resultados que sacaste, está tranquilo? Claro que sí, fíjate que, lo estaba comentando hace algunos momentos, que tuvimos un triunfo contundente, ganamos con el 54% de la elección total, en Guasalingo se dio una votación histórica, porque votaron más del 80% de la población, este, a lo cual, este, pues, nos da un triunfo contundente, arriba de los 700 votos, que nunca se había dado en el municipio. Julio, ya prácticamente un mes de iniciar para tomar protesta como alcalde de aquí de Guasalingo, ¿cómo va a ser, o cómo será integrada la planilla de trabajadores en el municipio? Pues, fíjate que estamos tomando en cuenta a todas y cada una de las comunidades, a través de los seccionales en los cuales tuvimos, este, buena representación, además de que en Guasalingo, como yo lo vine comentando a través de mi campaña, que debemos de tener funcionarios de las comunidades, del municipio, y que están preparados, hay mucho joven estudiante, hay mucho joven preparado, hay muchas personas preparadas y con mucha experiencia, en la cual he conformado mi equipo de transición y comprometidas con el desarrollo de Guasalingo. ¿Cuál es la prioridad para la solicitud iniciando el próximo 20 de diciembre? Una de mis prioridades va a ser buscar la manera y de hecho ya la estoy haciendo a través de la gestión de las obras de impacto social que merece nuestro municipio, nuestras carreteras están muy abandonadas, nuestro municipio ha estado muy abandonado, sin en cambio yo tengo la mejor intención de trabajar de la mano con el gobierno federal y con el gobierno estatal para traer esos grandes retos que necesitan nuestro municipio. Oye Julio, sabemos que la mitad de la ciudadanía que votó por ti, sin embargo, ¿cuál sería tu convocatoria o tu llamado a la gente opusa? Pues, fíjate que tenemos que sentarnos a platicar con las diferentes corrientes políticas del municipio, hoy ya la etapa electoral ya terminó, hoy hay un ganador pero también hay algunos perdedores, he estado ya platicando con algunos otros partidos políticos y sin embargo coincidimos que queremos el desarrollo para nuestro municipio y se están sumando para que Aguasalingo le vaya mejor. Julio, en la entrega recepción vas a ser cuidadoso de la situación que impera administrativamente en el municipio y en dónde pondrías mayor atención y en qué áreas pondrías mayor atención. Claro que sí, fíjate que hemos estado ya platicando con mi equipo de transición de contadores, de ingenieros, de licenciados, de abogados porque vamos a estar muy atentos de si se cometieron algunas irregularidades pues marcarlas. Nosotros no venimos a hacer una cacería de brujas, al contrario, venimos a trabajar pero si existen malos manejos los daremos a conocer y serán las alternativas jurídicas, el gobierno a través de la justicia donde ellos harán cargo de ese tema. Nosotros únicamente vamos a exponer si hay alguna irregularidad y pues si no todo va a estar bien. Héctor Pedraza Holguín, director general del sistema COBAE en Hidalgo, estuvo de gira por la localidad de Mecatlán donde entregó de manera simbólica uniformes e infraestructura en este plantel. Sin embargo, también ahí habló sobre la importancia que tiene la atención a las inquietudes del personal sindicalizado del sistema COBAE que bueno, los recortes de la federación y la falta de pago por parte de la federación hacia los docentes está afectando la relación con el sindicato. Escuchemos lo que dice y cómo se está atendiendo esta situación para evitar algún posible paro de labores en ese sistema. Ya platicamos con ello. Yo debo agradecer a su dirigencia, al maestro Alejandro mejorada, su comprensión, su solidaridad. Hemos transparentado cuál ha sido la causa por lo que no se les ha pagado en primer término nos sumamos y acusamos de recibo su causa, su demanda y no solamente eso sino que también la abrazamos y nos sumamos a esa demanda pero como bien ellos saben el año pasado el gobernador en un gesto de solidaridad les pagamos la parte que le correspondía al Estado y a la federación pero en ese apartado de que como nos llega el recurso económico el año pasado no nos lo depositaron este año apenas se firmó el apartado de que es donde se conviene este recurso económico lo firmamos nos llegó el apartado de a principios de octubre el 20 de octubre lo regresamos a la Ciudad de México y hasta la fecha no se nos ha depositado platicamos con ellos esta semana seguiremos en pláticas para ver qué alternativa de solución le vamos a dar esta situación el primer lugar es que no afecte a los estudiantes es lo primero que nosotros les hemos solicitado les hemos pedido porque el gobernador siempre se ha mostrado receptivo en ese tipo de demandas el tema es por la federación el tema es que no nos ha depositado la parte que le corresponde a la federación con esto también se aleja la situación de algún paro o alguna situación de este tipo pues seguimos en pláticas siempre con el propósito fundamental de que nuestra principal causa nuestra principal razón de ser son los alumnos y siempre cuidando que no afectemos la parte académica de los alumnos la presidenta electa de San Felipe Orizatlán quien fue candidata del partido revolucionario institucional PRI acudió a la ciudad de Pachuca durante la semana pasada para recibir de manos de la dirigente estatal del tricolor Erika Rodríguez y a las organizaciones por haber sido muy solidarios y muy comprometidos en esta batalla en la que el PRI dio muestra de unidad de lealtad y le dio los resultados al primer priista de Hidalgo a nuestro amigo el gobernador Omar saludo saludo con mucho afecto especialmente a las regidoras y regidores a los al cívico de mi municipio San Felipe Orizatlán pero lo mismo hago con quienes tienen esta enorme oportunidad en los municipios de Lolotla y de Tepehuacán de Guerrero hoy solamente quiero compartir con ustedes que en San Felipe Orizatlán estamos muy orgullosos porque en el PRI hay estructura porque en el PRI hay pasión hay talento y hay capacidad y contamos con el respaldo del trabajo de un gobernador que ha sido calificado como el mejor gobernador de todo el país y eso sin duda nos dio la enorme oportunidad de ir con la frente en alto a decirle a la gente que como bien lo decías líder los PRIistas sabemos gobernar y hoy asumo esta enorme responsabilidad y sé que lo mismo estarán haciendo todos los compañeros y compañeras emanados del PRI que vamos a tener la oportunidad de gobernar con mucha responsabilidad el cumplirle a la militancia el cumplirle a la gente el trabajar dando respuesta a lo que más necesita la ciudadanía hacer un gobierno sensible cercano incluyente honesto y transparente que eso es lo que más nos han pedido por lo menos en el municipio de San Felipe Orizatlán hoy yo presidenta y a la dirigencia de este mi partido que ha sido mi partido siempre y que estoy segura que hasta el final de mis días seguiré siendo PRIista porque el PRI yo lo llevo en el corazón yo quiero decirte presidenta que hago ese compromiso que voy a poner todo mi talento toda mi capacidad pero sobre todo voy a poner mi corazón entero para servirle y servirle bien a la gente de mi municipio porque ellos me dieron la confianza y hoy decirte también que en San Felipe Orizatlán tienes el respaldo no solamente de este equipo que es un gran equipo tuvimos una excelente planilla que sin duda ayudó a tener este triunfo pero tienes el respaldo de muchos PRIistas que reconocen en la dirigencia que encabezan Erika Rodríguez y Julio Valera una dirigencia sensible y cercana y yo aprovecho la oportunidad para que tú seas la portavoz con el gobernador del estado y que le digas que en San Felipe Orizatlán estamos muy orgullosos de él y que vamos a trabajar de la mano de su gobierno para dar los resultados que no solo San Felipe sino que el estado de Hidalgo merece y que él está dando muestra de que los triistas sabemos gobernar y sabemos hacerlo bien muchísimas gracias a todas y a todos y enhorabuena felicidades también en Xochitlipan el alcalde electo del partido acción nacional Oscar Bautista Gutiérrez inició el proceso de entrega recepción de la administración municipal ahí el consejo municipal se dio cita para confrontar a los equipos de trabajo y poder tomar las mejores decisiones para una transición ágil y rápida la verdad una gran emoción la verdad es algo que ya me lo esperaba pero pues con la confianza de la gente se hizo realidad este 18 de octubre pues la verdad no me tocó hoy más que ser agradecido con Dios con la vida con la gente y de demostrarles un poco de la hospitalidad que tenemos hacia con ellos porque la verdad van a ser cuatro años que vamos a estar trabajando de la mano con cada una de las comunidades con cada una de las personas y que hoy pues sabemos que tenemos un gran reto un gran reto porque la verdad los más de 3 mil 800 personas que depositaron su voto esperan algo más y yo sé que el esperar algo más es trabajar más con la gente con las dependencias con todas las comunidades y sobre todo estar consciente de que hoy tenemos un gran reto porque el reto es grande las adversidades a veces no son las indicadas pero sabemos que trabajando de la mano con el partido con gobierno que van a hacer realidad muchos de los compromisos que se dijeron en campaña hoy tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que vamos a estar trabajando de la mano desde el Congreso de la Unión con los amigos diputados del PAN con el amigo diputado Azael que también ya nos felicitó y que también reciban un fuerte saludo de parte de Oscar hacia mi partido el presidente Cornelio García Villanueva que también nos brindó todo su respaldo y también a toda la gente que ha depositado su confianza en nosotros hoy quiero que sepan que no les vamos a fallar y que ganamos y ganamos todos Oscar sabemos que bueno aunque a pesar de que varios candidatos dijeron en campaña que iban a aceptar los resultados ahora vemos que no es cierto ¿qué tanto te preocupa la impugnación que hizo el periodo? Mira pues tanto que preocuparme no yo creo que hoy la gente ha depositado su confianza la mayoría es más clara llevamos una ventaja del segundo lugar de más de 1500 votos que ahorita ya están en tema de los abogados pero pues a mí ya me dijeron que me despreocupara por el tema del tope de campaña yo creo que no excedimos al contrario rebasamos el mínimo para que fuera observado tuvimos un margen más del 20% del segundo lugar y pues la verdad yo decirles como consejo a los demás partidos que acepten su derrota yo creo que aquí la gente decidió y decidió muy bien Oscar bueno se llevó a cabo la gente se llevó a cabo por la efervescencia por el momento y hubo algunos estudios ¿cuál sería tu llamado a la población? pues que lo tomen con tranquilidad realmente yo siempre lo dije en campaña los problemas no se los lleva el candidato los problemas los dejan en cada una de las comunidades y en las personas hoy la verdad si invito a toda la población y a la gente en general a que reflexione bien de sus actuares de sus actos y sobre todo que lo que hacen no es el perjuicio de una persona o de un partido es del municipio ¿cuál cumplir compromisos a partir del 15 de diciembre una vez que sumas como alcalde de Asocio Tepo? pues si la verdad el compromiso que yo hoy me he cargado como le dije hace ratito en el discurso pues si es grande la verdad si tenemos mucho de reto y mucho compromiso hacia con la gente pero sabemos de que tenemos muy buenos compañeros muy buen partido donde vamos a tener asesoramiento de parte de nuestro partido político a nivel estado Presidente en este tiempo previo a que tomes ya el cargo del alcalde ¿qué sigue para ti? ¿qué acciones en favor del municipio? pues más que nada cumplir los compromisos yo creo que hoy lo que yo decía en campaña son compromisos y propuestas muy reales de acorde también a la zona a nuestro municipio si sabemos que tenemos un gran reto porque la verdad las condiciones para el otro año pues igual por el petróleo todo depende mucho del petróleo la economía del país y la economía local pues si va a ser un pequeño detalle en nuestra administración pero teniendo las herramientas y toda la estructura y el equipo se va a poder realizar Oscar ¿cómo irás conformando tu gabinete durante estos meses? muy buena pregunta el hecho de que hoy hay mucha gente con nosotros la verdad mira cada uno de los compañeros se ha ganado y nosotros nos hemos dado cuenta identificado bien a las personas que van a ser las ideales las idóneas para cada área la verdad yo no me quiero ir a topar con una presidencia que no tenga ese tacto con la gente porque pues si hemos observado algunas administraciones pasadas donde pues si la atención más que nada hacia con la gente ha sido un poco descuidada hoy si mi principal compromiso es la atención hacia con la gente porque eso es lo que yo siempre les maneje en la campaña que en la presidencia van a tener amigos van a tener gente que responda ser felices y dones para cada una de las secretarías o direcciones que van a tener al mando de la presidencia si si ahí si lo voy a hacer perfiles ahora si que vayan de acorde a sus supuestos estatales en Atlapesco el ayuntamiento municipal ganó el juicio a un particular quien había bloqueado una calle ante esto el equipo jurídico de la administración municipal explicó como se dio el fallo podemos observar aquí en el resultando único donde hacen ellos este de el conocimiento de esta administración que se ha sobreseguido ese juicio no procedió la queja del señor Palermo ante el tribunal federal también tenemos que en fecha tenemos que en fecha tenemos que en fecha tenemos que se concluyó el expediente interpuesto por el señor Palermo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Hueputla en fecha 31 de diciembre del 2019 se dictó acuerdo de conclusión este es el acuerdo de conclusión emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que en lo importante esta conclusión dice que el señor Palermo Nochebuena y que la señora Virginia Arpiaga no probaron a ver los hechos constitutivos de su queja es decir que se tuvo por concluido esta expediente se tuvo por concluido sin responsabilidad para los funcionarios públicos que fueron objetos de queja que en este caso fue la presidenta municipal también que ya salió la jurídico el director de obras públicas entre otros dice que no existe responsabilidad de parte de ellos como funcionarios públicos porque el señor Palermo no acreditó haber sido objeto de violaciones a sus derechos humanos y la señora Virginia Arpiaga no probó tener interés jurídico en ese juicio entonces esta es la resolución de la Comisión esta es copia certificada de esa resolución por último tenemos también que en fecha 20 de junio de julio perdón de este mismo año del 2020 se determinó por parte de la agencia del Ministerio Público con sede en Huacutla el no ejercicio de la acción penal el no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos que fueron denunciados por el señor Palermo lo que se acredita con la copia certificada con la copia auténtica de la resolución esta resolución en lo importante hace saber al señor Palermo que su denuncia no procedió por no haber demostrado que él es propietario o que fue poseedor de ese terreno aquí tenemos la copia auténtica de la resolución y esta resolución ya le fue notificada al señor Palermo aquí está su firma él recibió esta resolución el día 8 de septiembre perdón de este año que recibió a las 6 de la tarde con 55 minutos aquí está su nombre y su firma donde se le hace saber que su denuncia no procedió por lo tanto se ha archivado de manera definitiva él contaba con términos legales para poder inconformarse con esta resolución y poderla recurrir ante una instancia superior lo cual no sucedió por lo que se entiende que él ha quedado también debidamente notificado enterado y conforme de dicha resolución entonces así las cosas es que en este momento aparte de estas tres resoluciones que son emitidas por tres autoridades diferentes una del poder judicial de la procuraduría perdón de justicia del estado de Hidalgo esta es ante el ministerio público esta es ante la comisión nacional de derechos humanos esa es una resolución federal que le emite el juzgado primero de distrito es que en este momento también ponemos a la vista de ustedes gracias a que el profesor ponciano Flores Pérez que nos acompaña en este momento nos ha tenido hoy en prestar el plano rector de la cabecera municipal este plano es el plano original que fue suscrito y firmado por los miembros de la asamblea de 1980 de este municipio de este ayuntamiento incluso el profesor ponciano Flores que nos acompaña él fue regidor en aquella asamblea y aquí también obra su firma estas firmas son originales dentro de este plano rector vamos a apreciar vamos a apreciar que la calle que está en conflicto se encuentra la calle que está en conflicto es esta es esta fracción aquí es donde actualmente se ubica la clínica aquí en esta cuchilla es donde se encuentra actualmente el monumento a la madre y esta es la avenida reforma la que conecta la carretera que conduce hacia Suchatipan hacia Alan o hacia Veracruz y esta es la carretera la avenida reforma la avenida reforma con esquina la avenida revolución y esta es la carretera que conduce a Calnali la que conduce para Tiamquistengo etcétera y el tramo de conflicto resulta estar en esta parte es donde está el cercado que el señor Palemón ha puesto con la señora Virginia y es el cercado que en unos momentos procederemos a retirar para que la maquinaria de la dirección de obras públicas del ayuntamiento proceda a entrar y rehabilitar ese tramo la violencia digital sexual se está tomando muy en cuenta a través de los diputados locales y una vez que se aprobó a nivel federal en el senado la ley Olimpia llamada porque va contra esta violencia contra las mujeres la diputada María Luisa Pérez Perusquia exhortó a sus compañeros a respaldar esta iniciativa que ya fue aprobada a nivel federal el pasado jueves 5 de noviembre el senado aprobó la llamada ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados con el acoso digital en particular en lo referido a la difusión de contenido íntimo y sexual con penas de hasta 6 años de cárcel dicho decreto otorga un plazo de 180 días para que todas las legislaturas estatales realicen la adecuación a las leyes locales esta adecuación significa la unificación de criterios que haga compatibles normatividades distintas y que pueda ser aceptada por la mayoría cabe señalar que como todos nosotros sabemos el origen de estas reformas fue por el flagelo a la intimidad de Olimpia Coral Melo que a los 18 años grabó un video sexual con su novio con el que llevaba 6 años de relación tiempo después este momento íntimo se convirtió en la pesadilla de la joven poblana el video se hizo viral mediante mensajes de whatsapp ante la viralización de aquel video la joven recibía día a día solicitudes en sus redes sociales de hombres que le pedían sexo después cuando el escándalo se hizo más grande Olimpia se encerró en su casa por 8 meses e intentó suicidarse en tres ocasiones desde 2014 Olimpia Coral Melo ha sido promotora de reformas de ley en los congresos estatales hasta el momento son 23 entidades las que han aprobado normas en este sentido y hay reformas presentadas en otros estados en el Llegamos al remate y hoy le presentamos al director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social Víctor Hugo Borja Aburto quien al estar en la conferencia de prensa hablando de la pandemia del COVID pues a un médico de su categoría que cree se le olvidaron los síntomas del COVID y vamos a ver cómo hizo el oso en esa conferencia de prensa Mi nombre es Víctor Hugo Borja soy epidemiólogo y director de prestaciones médicas del IMSS ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas de relacionados con coronavirus toda persona que tenga fiebre cefalea ¿Cuáles son las otras? ¿Cómo ven? Así las cosas con estos funcionarios de la cuarta transformación y bueno hemos llegado al final de esta edición y le recordamos darle likes a nuestros a nuestras redes sociales en Spotify Facebook YouTube hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!